Lo que hacen los conservadores corruptos, mentir ya no les queda más que eso. Como la mención narcopresidente AMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Si no son robots. Pero ¿cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así. Voy a invitar a uno o dos especialistas. Porque esa es una amenaza hacia adelante. Ya no en el caso de nosotros. Afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente. En vez de afectarnos, nos fortalecen. Pero van a continuar con eso. ¿Qué les queda? El dinero. Pero cuando hay un pueblo consciente, no les funciona. El uso de la fuerza, ya decíamos, lo de Tellerán, que le recomendaba a Napoleón que no olvidara que las bayonetas servían para todos, menos para sentarse en ellas. Eso no. Pero sí, todo lo que tiene que ver con la manipulación. Entonces, un instrumento de control y de manipulación eficaz, si no se combate, es este manejo de redes sociales con bots. Y hay que, sobre todo, alertar a los jóvenes que están muy expuestos. Y hay que informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas, que es internacional, cómo funciona. Y eso va a ser una muy buena contribución. Si les parece, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras. Podríamos hacerlo cada 15 días, hablar del tema, porque es un asunto no sólo de México, sino es un asunto mundial. Y va a ayudar mucho, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque no es un asunto sólo de la academia, de un análisis, de una reflexión, de estudiosos. Si no es algo que debe de manejarse políticamente. Es decir, difundirse mucho. Sí, como quién es quién en los bots, algo así, una sección. ¿Quién es quién en los bots? Ya está. Ya está. Y lo vamos tratando y va ayudando mucho. Miren, fíjense lo que es el pensamiento conservador y cómo siempre están pensando hacia adelante para mantener control, manipulación. Ahora, en mi nuevo libro, viene una carta. La del jefe del Departamento de Estado, yo creo que del presidente Wilson. Sí. Que habla, díganme, creo que es de 1925 la carta. Si no me equivoco, 1925. Fíjense la recomendación que hace para que sin invasión militar se domine México. El jefe del Departamento de Estado. Y podrá pensarse que era una fantasía en aquel entonces, lo que planteaba. ¿La puedes poner? Del 1924. Del 1924. Sí, era Wilson, no el presidente. Y él era jefe del Departamento de Estado. Sí, podría pensarse, pues eso es un disparate, pero van a ver. Préstame. Carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Lansing, Robert Lansing. Sí, en relación a la campaña de su cadena, William Radlow. Sí, tenía una editorial, una empresa editorial. Pero aquí está la carta, fíjense lo que dice. México es un país, lo que le dice, extraordinariamente fácil de dominar. Porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿Les suena? 1924. El jefe del departamento está. Entonces, sí hay que pensar siempre. Y este es un tema importante, el de cómo contrarrestar las campañas de manipulación con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Eso va a ayudarnos.